¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Sekiro, Sadduce Die Twice Estábamos en el Palacio Celestial Vamos a darle caña, let's go Bueno, a ver, tenéis vídeos de el Resident Evil Nemesis, ¿vale? Me lo pasé el otro día en directo, luego estuve bastantes más horas en directo con Ekrin y tal Y la verdad es que no he podido grabar por eso, gente He estado más descansando que otra cosa Joder, me ha visto Voy a por el arquero He estado descansando más que otra cosa, ¿vale? Por si os lo estáis preguntando Porque hoy, hoy precisamente voy a subir esto, que es el Sekiro Voy a subir esto, que es Sekiro, ¿vale? Y luego, gente, tendremos un directo de 12, 14, 15 horas, 24 a lo mejor, no lo sé De el Valorant, ¿vale? Recordadlo, recordadlo porque hoy se viene, hoy se prende Entonces, bueno, he estado más descansando que otra cosa porque me sentía bastante mal He estado un poquito mal estos días Y por eso no he subido vídeo Es que no sé qué coño me ha pasado, pero creo que he tenido una intoxicación de estas alimentarias, tío No tan grave como la última vez que la tuve Pero sí que comí algo que no estaba muy allá Y me sentía fatal, macho Y por eso no he podido grabar vídeo antes Y encima estaba liado con los streamings Así que, bueno, deciros para los que me habéis dicho Re, me sube Sekiro Que no ha sido por otra cosa, ¿eh? No ha sido por nada más No rayéis Y bueno, aquí estamos De nuevo en Sekiro Estamos en el Palacio Manantial, iba a decir En el Palacio Celestial Eh, vale, esta es la zona Ah, mira, el de la Este es el de la carpa Este es el de la carpita, gente Que podías hablar con él varias veces Y te manda una misión que es matar a la carpa Luego está el otro que te manda Que salves a la carpa, ¿vale? Y bueno, en fin Lo que vamos a hacer, gente Nosotros es, creo, matar a la carpa Aunque no sé si lo haremos, ¿eh? Porque realmente Me da poco igual No sé si era necesaria matarla Para alguna cosa No lo recuerdo La verdad Y con este, nada Podías hablar con él Comprarle cosas Por, eh Por, eh Escamas De los peces Pero, vamos, le voy a comprar Lapis Lazuli Que es necesario para poder Mejorar las armas de De Sekiro Y nada más Realmente aquí no vamos a hacer nada más Podés hablar con él Y él te va a decir que mates Bueno, vamos a coger la misión Porque igual Matamos a la carpa Creo que te da un cebo No, pero no te da nada todavía, ¿no? Bueno, no lo sé Solo sé que te da un cebo Un momento dado Y puedes matar a la carpa, ¿vale? Ya os digo que yo, en principio No la voy a matar O la voy a matar Quiero decir Lo que más rápido sea Es que me da igual Ya sabéis que esta serie Está haciendo para Para decir Eh Let's go Vamos a hacerlo sin morir, ¿sabes? Pero que nada más O sea, en realidad Me da igual un poquito El tema de A ver Por aquí hay más tíos Un segundo Es que si mato a estos Me ven aquellos, ¿no? Bueno, me da igual Vamos a matarlos y ya está Estos son los futbolistas estos Sí, me han visto Me ha visto el arquero Hostia, ¿habéis visto? No me ha dado ese golpe ¿Qué cojones? Me he quedado todo rayado Hostia Me la lían Que Que eso, gente Que no sabe lo que haré con la carpa La verdad Todo eso me da un poco igual Luego tenemos que matar A varios tíos por aquí también Aquí Que se habían quedado A ver, los voy a matar todos Ah, y el del balón Tú El del balón electrificado Que lo tira al suelo Recordadlo al suelo Al agua Y ese tío Cuando lo tira Electrifica el Ese tío de que está allí, ¿lo veis? Electrifica el suelo Y no podemos pasar Y luego ahí hay Los de El tema este De los decapitados Que no sé si eran dos Aquí o era uno Eran dos, ¿verdad? Creo que había Aquí había dos decapitados Si no recuerdo mal En este lugar Dos juntitos, además Así que bueno Una cosa menos Esto ya está hecho Vámonos Al otro lado Vale, aquí No me acuerdo si aquí había Tíos debajo o no Sé que aquí había un montón Todos esos Y el del medio Es como un boss, ¿no? Porque tiene la ropa Otro color Bueno, como un miniboss Es que creo que esos Tenían como una barra de vida Y eran minibosses Que te daban Mira, aquí están los ¿Qué digo yo? Lel, he matado a los dos El otro lo he cogido por la espalda A ver, chicos Para matar a estos Vamos a usar Desenfundado mortal Y el titiritero Bueno, espérate ¿Me puedo traer uno aquí? Sí Sí, 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 sí Perfecto Que si no va a ser una movida esto Que mal Tu puta madre Bueno, son los arquerillos los que quedan Este me va a ver Pero me da igual Me encargo a este Y ahora voy a por este Corriendo Ah, que no es arquero Pensaba que sí Pues espérate ¿Y ese? ¿Por qué se está quieto, tío? Tengo al otro detrás No, no me ha entrado Fuente del dragón Vale Vale, una cosa que podríamos hacer Creo que ahí está el Míralo Ahí está, ¿lo veis? Ese es el tío que alimenta la carpa Y este es hijo O sea, padre De las mujeres esas que vimos Que nos pidieron ayuda Y este es el miniboss Ese que os digo Voy a tocar esto Este no era Pensaba que sí Que era este Pero no Es este, el de la pelota Lo que hay que hacer Contra este tío Es simplemente llegar hasta él Creo que era, ¿no? Te tiraba la pelota Míralo Ahí está la vida ¿Veis? Ya está Es súper fácil matarlo Pero no Lo que pasa es que Si vas despacio Te empiezas a tirar pelotazos Creo Si no recuerdo yo mal Y te destrozaba A base de hostias Y Mira, por aquí hay algo Ahí hay algo Lo estoy viendo Por este lado no sé Ahí hay unos perros Creo Sí He fallado el tiro No sé por qué Y ahora ya puedes bajar al agua Sin problema Vamos a bajar por aquí primero Cogemos esto Mira, ahí está la otra mujer ¿La veis? Esa es la otra mujer Que te Que te dice que ayudes al padre No son la misma La gente piensa que es la misma Que va como Eh Yendo de un lado para otro Pero no Es Son dos hermanas ¡Hostia! Mierda He liado Bueno Luego cogemos eso Ahí está la carpa Vale Eh Podemos ir directamente hacia allí Esta es la mujer que te dice Que hagas lo de la mierda esa De hablar con su padre El tema es No sé si hacer los extras ahora O hacerlos luego También te digo que me da un poco igual Hacer los extras o no La carpa creo que no te mata Hasta que no entras ahí Esto hay que acogerlo Que Aquí va a haber materiales buenos Así que vamos a acogerlos Y luego están los extras aquí Pero No sé si acogerlos Sinceramente Lo digo porque Ah mira Escama Hostia Pues aquí no cuenta Hombre a ver Podemos sacar Tres escamas más Que por aquí hay Porque mira Ahí hay otro bicho ¿Lo veis? De hecho hay dos Se escapan seguro No sé No puedo cogerlo Van muy rápido Tienes que meterte Como en los arbustillos Estos Y que no te vea Si conseguimos Toma Si conseguimos dos más Vamos a tener para otro Lápizla azul Y ya podríamos mejorar Alguna de nuestras cosillas Bueno una más Con una más me conformo Y por aquí abajo Están los descabezados Esos Los de Siempre digo descabezados Vale cuidado Porque aquí hay pirañas No me acuerdo Cómo se mataban Las pirañas Creo que era simplemente así Una hostia Y ya está ¿No? Además mueren Las tres juntas Lo que no sé Es dónde Recuerdo que había Como un pescado Y podías ir esquivando ¿No? Es que no podemos Enfrentarnos ahora A ellos Vamos a venir luego Gente Porque Si nos enfrentamos Ahora a ellos Igual palmamos Básicamente Por la vida Mira el cebo Básicamente es por la vida Que tenemos Tenemos muy poca vida Tengo Tres Calabazas curativas Así que vamos a enfrentarnos A ellos Cuando tengamos más Básicamente porque hay que Afrentarse Hostia Mira Ya lo tengo De puta madre Básicamente porque Te tienes que enfrentar Varias veces O sea Dos veces Contra ellos Es que eso es una puta mierda O sea Con tres de vida Me parece a mí que No Y luego abajo había cosas Hay que coger Por aquí había una calabaza Pero no me acuerdo Donde Tío La verdad es que No me acuerdo donde Y por aquí estaba la carpa ¿No? ¿Dónde está? Espérate Por aquí Vale Por aquí está la carpa Entonces Lo que hay que hacer Es esconderse De ella Vamos a esperar Que no nos vea ¿Vale? Porque claro Aquí Aquí sí que te puede matar De un golpe Y te vas a tomar por culo Gente Evidentemente No queremos eso Ahora tendríamos Una resurrección Pero luego Te tienes que levantar Salir pitando No sé si puedo ir Ya ¿Vale? Me ve aquí ¿No? Let's go Me ha visto Creo que vamos a morir Efectivamente Vamos a esperar Que se vaya Os lo he dicho Aquí solo tienes Un try Como habéis podido ver Solo hay un try Contra la puta carpa Esta Y te ha matado Una hostia Entonces en cuanto te ve Al puto lo vi Pero bueno No importa Tenemos un try Ahí O sea Lo sabíamos Vamos Por eso prefiero Hacer esto antes Tío Imagínate que lo hago Después Y se lía Hostia Uy ¿Te imaginas que me llego A caer y me mato? Pues me pegaría Un puto tiro ¿Sabes? Let's go Vale Perfect Joder Véatela Vale Si abres esta puerta Una de las mujeres Que te pide que ayudes A su padre El de la carpa Viene para acá ¿Vale? Y entra aquí Y ya está Nos queda toda la parte esta Pero esta parte No podemos acceder a ella todavía Creo ¿No? ¿Era desde aquí arriba? Bueno No me acuerdo como era Para acceder a esa parte Pero bueno En fin Abres esta puerta Y esa mujer va a venir ahora Para acá Bueno Aquí tenemos un tesoro A ver que es Esto tiene que ser bueno Esto va a ser Algo del arma O semilla Semilla Vale Perfecto cojonudo Ya tenemos otra más De hecho Podríamos ir a A ponerla Creo que son 10 semillas ¿No? Las que hay en el juego No hay ninguna más Si no estoy equivocado Vamos por aquí Bueno pues por aquí se va el boss Creo que voy a matar Primero al boss Sinceramente Antes de los decapitados Y toda esa mierda Creo que si Que es por los árboles El boss este no es complicado A ver Te puede matar Como todos los bosses De este juego Pero que no es una locura Este boss No me acordaba de esto Mucho cuidado con estos tíos Que son muy difíciles Como podéis ver Mírame Mírame Si viene uno Mejor Bien Perfecto Bien Lo que es Están Tienes Tienes Hasta la Tienes Bien O Tienes ht Veo No me Again Tienes este es de la pelota ¿qué haces ahí? ¿esto es un sitio secreto? no jodas este creo que no lo he visto yo nunca pero no hay nada, ¿no? ah, como que puedes seguir subiendo por aquí, ¿no? por esta parte y cogerles por la espalda, ah, pues mira esto no lo sabía yo, eh, vale chicamos, pues a ver, nos vamos a enfrentar al boss ya era aquí, ¿no? a lo alto creo que queda un bicho más y boss hostia, hostia ah, no, 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 es aquí, es aquí let's go vale, chicos, se viene boss no es muy difícil el boss este es un boss que simplemente tienes que saltar y meterle un buen viaje con un rayo eléctrico, ¿vale? pero le tienes que esquivar todo si es el problema no, 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 no ¿Qué pasa? Vale, esto era fácil Creo Este era el de matar Los bichitos estos Y no te hacen casi nada O sea que puedes meterle de hostias Lo que sí que me acuerdo es que salía como una especie de árbol debajo tuya Y ese arbolito Tenías que esquivarlo Pero no me acuerdo cuándo Salía, bueno te avisaba el juego Míralo, ahí está Justo me ha salido debajo Te puedes subir arriba Del árbol e intentar matar Algunos desde arriba, pero vamos Tira en veneno, pero no os preocupéis porque pegamos tanto Que cada vez que Nos envenenen Nos curamos a base de hostias Sale el árbol creo Sí Cuidado Vale, los que salen negros no hace falta que los matemos Son como un bite Pero en realidad no te hacen nada O sea, no te No te baja No les baja la La vida del boss Son solo estos Van a ir a andar por culo básicamente Cuidado Voy a curarme un poco con ellos Solo queda este Vale, el boss Bueno, a ver Era correr, saltar Engancharte a los árboles y meterle un latigazo Con el rayo Ya está, tampoco es Lo que pasa es que te puede matar Te puede matar Hay que tener mucho cuidado Porque te puede meter una hostia y reventarte Vale Le falta un brazo, tío ¿Por qué será que le falta un brazo? ¿Será de historia o algo así? Seguro Por cierto, a ver Podríamos haber ido a por la calabaza, tío Pero bueno, no creo que tenga problemas para hacerlo, ¿no? Voy a ir con el hígado de anguila Hostia Voy a ir con el hígado de anguila Por cuando tenga rayo Bueno, creo que este no metía rayo, ¿no? A ver Vale, esto había que saltarlo Sin más Vale El tema es Esto es lo que hay que hacer Ok Ahora hay que alejarse un poco Y ver dónde cae el rayo de nuevo Ahí está, ¿lo veis? Es que si te acercas mucho Te da con la espada, ¿eh? Míralo ¿Habéis visto la hostia que me acaba de dar? ¿Por la puta cara? Ah, no Ahora me tira para atrás, creo Ah, no No me ha tirado Hostia, lo he esquivado, ¿eh? Gente, no sé cómo Oh, oh Vale Bien, para atrás Necesitamos irnos para atrás Porque cuando te tiras ese golpe Si estás muy cerca Te da siempre No te da tiempo a esquivarlo De hecho, lo estoy esquivando medianamente Si os dais cuenta Para atrás Venga, dame Ahí Hostia, ¿qué se hacía ahora? No me acuerdo Por un momento que no me acuerdo ¿Qué se hacía ahora? ¿Dónde están los árboles, tío? ¿Salen ahora o qué? No me acuerdo qué se hacía ahora Ah, vale, vale, vale Digo, me he cagado Digo, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué cojones acabo de ocurrir? Hijo de perra ¡Vale, vamos! Hijo de puta Ahora viene otra fase de esas, ¿no? Ah, no, hay que subir Hay que subir por la espada Hay que subir por la espadita Rápido ¡Pum! Dame las lágrimas, puto Dios, me había olvidado Lo de que se quitaban los árboles Y me he cagado, ¿eh? Por un momento, digo Digo, igual hay que hacer una cosa Acercarse a él o matarle Y no me acordaba Pobre dragón macho Le quitan un brazo Ahora le quitan un ojo Holy moly El dragoncito Recuerdo Dragón divino Lágrimas del dragón Hostia, el Isina Zina Está ahí medio muerto A ver Mejorar Tenemos que matar los Los decapitados Aunque tampoco es mi prioridad Os lo digo ya O sea, si los mato, los mato Ok Pero que tampoco me voy a volver loco Yo con ese tema Hola Llave del pasadizo Hostia, pues ¿Todos estamos al final del juego ya? A ver, parece a mí O sea, al final, final No queda ningún boss más Hombre, ahora mismo no me acuerdo Me queda Isina Shina Que es el boss final Ah, y me quedan los extras Ah, bueno Podemos matar a Buo también Por cierto Vale, no me toques Las cosas de tocar Por cierto ¿Le podemos dar bebida a ella? No es momento para beber También tiene un poco de razón Ah, joder Nos falta el demonio del odio Ya decía Ya digo Me falta un boss Claro, joder Nos falta el demonio del odio Que es el escultor ¿Vale? Y nos falta De hecho No sé si el escultor está allá A ver No, ay, me he confundido A ver Creo que nos quedan Tres bosses ¿Vale? Nos queda El Mira, ya que estoy aquí Voy a hablar con la niña Que me dé arroz Que igual Nos puede salvar el culo En un momento dado Que el arroz este te cura A ver, nos queda Nos queda El demonio del odio Que es el escultor ¿Vale? Que ese está guapísimo Ese boss Nos queda Pero ese me lo voy a ver Ese antes de pelear con él Me lo voy a ver, gente Porque ese sí que necesita un repaso El dragón este ni me lo he visto Porque sabía que era fácil Y me iba a acordar Pero el otro necesitamos un repaso Te lo digo yo que sí Templo desolado El demonio del odio Hay que verlo Luego me queda El El búho Que está donde Lady Mariposa ¿Vale? El búho 2 Que es más chungo que el 1 bastante Sí, se ha ido Aún así a ver si no está a tiempo No me jodas Me queda todavía la cocaína De los cojones esta ¿Dónde la consigo, tío? A ver, no pasa nada Gente, no estoy poniéndome mejoras Porque me la suda completamente esto Pero bueno Nos falta esto Voy a ponerme la Sabimaru Esta de los cojones Que no sé para qué realmente Porque no la uso El shuriken Shuriken El kunai fantasma No le tengo todavía ¿Dónde se consiguió el kunai fantasma? ¿No te lo daba Lady Mariposa Cuando la matabas? Igual no Nah, no me acuerdo Y todo lo demás Está equipado Así que nada Vámonos Pues vaya No me acuerdo De estos tengo de sobra Ah, puede ser esto, gente Lo que nos falta Hostia Ah, no, no vende Qué putada Igual este nos vende Me vendrían bien caramelos también De los de Nah, este no me vende nada ya Caramelos de los de invisibilidad Tío, ya no los tenemos Bueno, aquí como podéis ver Ahora está esto lleno de fuego Mirad Y no te puedes enganchar ahí Y es porque el demonio del odio Ha salido ¿Dónde está el demonio del odio? En el puto medio del mapa Eh Fua, gente, pues Creo que vamos a ir a por el bugo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Podríamos ir a por el bugo Lo vamos a hacer en el siguiente vídeo No en este, ¿vale? Pero sí Si bajamos ahora por aquí Está el bugo, ¿vale? Bueno, chicos Pues Lo vamos a dejar por aquí Eh Chicos, si veis este vídeo Hoy Recordad que voy a estar en directo Abajo tenéis mi canal Siempre, ¿vale? Porque vamos a estar jugando a Valorant Que sale el nuevo juego de Rito El shooter Y voy a estar dándole Como cajón que nos cierra 12 horas o así Mínimo le voy a dar hoy Así que nada Mañana seguimos con los bosses de Sekiro, ¿vale? Nos queda muy poquito Vamos a hacer los extras Lo que viene siendo el demonio del odio Eh Que es el escultor Este Que le vamos a hacer el siguiente El búho Que está un poco mejorado Y luego Y sin asina Creo que ya no nos queda ninguno más Si no recuerdo mal, ¿vale? Así que nada Nos quedan tres bosses por delante Y algún que otro extra Es que los decapitados Creo que no los voy a hacer Porque es que me da igual Tener un poco más de vida Ya, gente No sé, me parece un poco absurdo Y encima esos decapitados Son los que hay que matar en el agua Que son una puta mierda Que tienen que estar todo el rato nadando Y pegándole una hostia Nadando y pegándole una Es un puto coñazo Me voy a hacer los bosses tochos Y acabaríamos Y ojalá lo haga Lo que pasa es que aquí Sí que tengo un poco de miedo El demonio del odio Mira Y sin asina No sé si lo Y sin asina No sé si voy a morir ahí Creo yo que no Pero el demonio del odio El demonio del odio Es otra película, gente Voy a verme un vídeo ahora Y voy a ver Cómo lo maté Porque me acuerdo Que eran varias fases Y puede que nos De una sorpresita Hasta pronto, chicos Chau, chau